Estamos felices, estamos cumpliendo un nuevo año con la expectativa de este nuevo Pesebre Viviente y bueno, poniéndonos a tono para esto que siempre es una fiesta para toda la familia, para los amigos de andar así que, y bueno, y la sorpresa de ellos, ¿no? porque cuando te ven llegar así, desde lo formal a esto creo que es divertido, muy divertido Aunque ya es tradicional Si esto es tradicional, forma parte ya de nuestra cultura de la cultura de la familia, lo esperan y creo que es el cierre que toda la familia está esperando y muchos amigos de la comunidad también, ¿no? Bueno, cuéntanos cómo se desarrolla la actividad del día de hoy Bueno, hoy lo que tenemos como primera movida es recorrer la muestra de arte que realizaron los jóvenes durante todo el año Este año vamos a hacer una subasta El objetivo de esa subasta es que los pibes viajen a Brasil Hay distintos grupos de jóvenes que estamos trabajando para que vayan a una costa brasilera en algún momento del año y bueno, la subasta y los trabajos que ellos han realizado tiene ese objetivo Luego viene un espacio de reconocimiento reconocer a todas las personas que contribuyen, colaboran son amigas de esta organización y que estamos convencidos que la diversidad genera valor en nuestras comunidades que entender, aceptarla y ser tolerante con aquellos que a veces viven situaciones de mayor exclusión todas esas personas que entienden este significado las reconocemos y las abrazamos e intentamos profundizar estos lazos porque sabemos que el camino va por ahí, ¿no? Y por último, bueno, cerramos con el pesebre viviente que creo que nos va a deleitar a todos Este año hemos hecho un mix que tiene que ver con lo audiovisual y que tiene que ver con lo vivencial, ¿no? Así que juega un mix que creemos que va a estar muy interesante, muy lindo y como cierra, bueno, como todos los años algunos ruidos, algunos cohetes algunos fuegos artificiales para dar por concluir esta actividad Bueno, un cierre de año un año con mucho trajín Sí, un año que realmente cierra un balance altamente para nosotros y para los jóvenes principalmente positivo, ¿no? Es decir, arrancando con la colonia en enero del año pasado con la colonia 29 este año estamos entrando a la colonia de verano número 30 luego experiencias que tienen que ver con esta liga de fútbol con el fortalecimiento de la red latinoamericana consolidando el proyecto los proyectos productivos como es la panadería Pan de Esperanza el catering en el colegio Carlos Pellegrini que firmamos un... extendieron el contrato por dos años más este... luego, bueno, la posibilidad de hacer este encuentro latinoamericano en el mes de abril con organizaciones de Latinoamérica y de Europa ahí aparece la invitación de que los jóvenes formen parte de los Juegos de Barcelona en Calelia y, bueno, fuimos recorriendo un año que más allá de las dificultades que tienen... que viven y que a veces realmente forman parte del cálido de arena que viven los jóvenes hemos ido viendo a lo largo de este año cómo van... cómo van alcanzando realizándose van siendo ellos y van siendo reconocidos en primer lugar por sus familias ¡Gracias!